Ver los tres kilómetros y medio de camino asfaltados es el gran sueño de los vecinos de la comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón en Pérez Celedón. Así lo confirmó a Canal 14 el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de esta zona. Lógicamente que aquí la prioridad del proyecto que hay es el asfaltado. Estamos luchando con la municipalidad, con todos los que se puedan para lograr asfaltar esto. Ya esta feria necesita estos caminos asfaltados. Es una vía muy transitada. Como ustedes pueden ver, todo el producto que hay acá necesita de un camino bueno. No nos quejamos ahorita del camino porque en realidad está accesible, pero ya ocupamos un asfaltado. Ese es el proyecto como estrella. Los proyectos de las comunidades nunca se terminan. Siempre tiene que haber gente que esté luchando por eso, que tenga visión. Esto es una visión. En esta comunidad hicieron varias gestiones con distintas instituciones para que la obra pueda ser una realidad. Pero hasta el momento la respuesta positiva sigue sin llegar. Aunque también ratificaron las buenas relaciones que existen con la municipalidad de Pérez Celedón. Ese proyecto del asfaltado siempre ha sido un problema porque esto es un camino municipal. Y siempre se nos dice que los proyectos para asfalto tienen que ser rutas nacionales. Entonces siempre se nos ha hecho un problema ahí. Lo hemos intentado con otras entidades, por ejemplo con Dinadeco. Se nos ha rechazado ya tres veces. Eso sería excelente. Tenemos muy buenas relaciones en la municipalidad. Gracias a Dios. La verdad que así es. Ellos nos han ayudado en todo lo que sea posible y nos han ayudado. Entendemos la cantidad de proyectos que ellos tienen a nivel. Pérez Celedón es un cantón muy grande. Muy grande. Nosotros tuvimos el honor de conocer en estos días una comunidad llamada Villa Bonita de Barú. Y ahí hay un montón de necesidades también. Entonces uno dice, juez Puña, ¿cómo cubrir todo eso? Uno comprende, pero sí, uno anhela y uno trata de traer esos proyectos lógicamente a las comunidades de uno. Y es que el tramo que necesita asfalto es corto. Por eso continuarán haciendo la lucha para que se pueda realizar esta mejora en esta comunidad generaleña. La realidad son tres kilómetros y medio. Que es entroncar con el Carmen Cajón, que es el distrito, a salir a San Pedrito. Entonces son tres kilómetros, tres kilómetros y medio. Que alguna hora Dios primero lo vamos a sacar. Además del asfaltado, en esta comunidad de Pueblo Nuevo de Cajón, tienen otros proyectos que esperan concretar.